Hola, estamos en mayo celebrando el aniversario número 10 de Geoestima y estamos acá para conversar con Orlando Rojas, consultor principal. Hola Orlando, primero felicitarlo por estos 10 años ya de Geoestima y quería preguntarte en qué pensaste, por qué conociendo tu currículum que venías de grandes empresas mineras, ¿qué te llevó a ser independiente y formar Geoestima? Bueno, gracias por la consulta y por la entrevista. Bueno, ¿qué me llevó a ser consultor? Yo creo que todo parte producto de la misma actividad profesional que tenía. Que tuve en mis años en Codelco, en Minera Coyahuasi y después en Antofagasta Minerals. Y digamos que es algo que no es consciente uno, pero a medida que va pasando el tiempo me fui dando cuenta de dos cosas. Uno, que fui siendo consultado por mis colegas geólogos, primero cuando estaba en la mina por la gente de la planta, que es típico que te pregunta qué pasa con el mineral, qué puede pasar más adelante, por las leyes, etc. Y empecé a darme cuenta que me fui convirtiendo como un cierto referente en esos temas. Después cuando me fui avanzando y fui tomando cargo más alto, empezó a ampliarse el espectro con otras personas. Pero yo diría que en Antofagasta Minerals me percaté y ya me hice consciente de que había muchas personas que me iban a consultar, me invitaban a participar en proyectos que no eran necesariamente de mi rol. Por ejemplo, apoyé a toda la gente de exploración que visitaba proyectos en el mundo porque queríamos ver si se hacían adquisiciones, etc. Y eso de ir a conocer otra geología, otros commodities, otros distritos mineros, otras realidades, me gustó. Me gustó, me gustó el tema también de que me sentí útil para otras personas en el sentido que podía ayudarlo. Y digamos que ahí partió la idea de ser consultor de un día para otro, digamos, estando muy bien en Antofagasta Minerals, una empresa que aprecio mucho hasta el día de hoy. Tomé la decisión de ser consultor, me fui a Australia. No fue mucho tiempo en Australia, pero fue suficiente para darme cuenta, porque fui a trabajar en una empresa consultora, para darme cuenta que era lo que quería hacer. Muchas gracias. Orlando, ya han sido 10 años de geoestima. ¿Tú te imaginaste llegar a estar presente en 17 países haciendo trabajos de consultoría cuando comenzaste este camino? Buena pregunta. En general, uno, el futuro es difícil de proyectarlo. Sin duda uno tiene sueños, ¿cierto? Tiene visualizaciones, que formalmente uno le dice la visión, después la misión, que es la parte más formal, ¿cierto? Yo visualizaba cosas, me imaginaba cosas, pero digamos, se fue construyendo de a poco. Nosotros partimos primero como una empresa de servicio en recursos minerales y geometalurgia, que fue una definición desde el inicio, pero nos preocupamos del mercado minero relacionado a Chile, acá en Santiago, prestando servicios desde Santiago. Todos sabemos que la actividad minera es importante en Chile, es grande, podría ser incluso suficiente como para una consultora boutique como nosotros. Pero digamos que en el 2016 se fue dando una circunstancia que bajaron muchos precios de commodities, no solo el cobre, el cobre en particular, y eso hizo que bajara la actividad, la demanda por servicios, y también provocó en nosotros, entre comillas, la necesidad de buscar alternativas. Tuvimos suerte, conocimos gente que nos proyectó a otros lugares, pudimos empezar a hacer otro tipo de trabajo y nos diversificamos. Nos diversificamos tanto en distritos mineros, nos diversificamos en commodities, del cobre pasamos a hacer muchos trabajos en oro, en distintos tipos de depósitos de oro, aluvial, hidrotermales, orogénicos, carlin, etc. Entramos a Perú, en particular a Antamina, donde hay un escarn, un depósito de escarn, un polimetálico de escarn, y así empezamos a tomar distintos proyectos, surfuros masivos, CEDEX, los depósitos en Bolivia, los surfuros masivos, la franja epitítica de España, Portugal, donde tenemos clientes importantes hoy día. Y digamos que a partir del 2016 se empieza a dar este cambio, este futuro nuevo, y yo creo que se empieza a dibujar lo que es Geoestima hoy, y creo también que es lo que queremos hacer en el futuro. Súper bien, increíble, porque aprovecharon la crisis del 2016 para diversificar en commodities y eso con una apertura a nuevos mercados. Orlando, dentro de las oportunidades que ustedes están viendo este año, se abrió oficinas en Brasil. ¿Por qué Brasil? ¿Cuál fue la visión respecto a abrir oficinas acá? Bueno, producto de la misma curiosidad profesional, conociendo colegas que me hablaron de Brasil, en algún momento decidí, antes de la pandemia de hecho, ya habíamos decidido ir a Brasil, estuve en particular en el Exposibrand, una feria minera, que es enorme, yo cuando llegué ahí me sorprendí de lo grande que es la actividad minera en Brasil, cabe recordar que una de las tres mineras más grandes del mundo es brasileña, Vale, ¿cierto?, con sus depósitos de hierro ahí en Carayás, pero hay minas de oro, ellos tienen distritos del oro orogénico, que están en el norte de Brasil, que está relacionado también con los distritos en la parte oeste de África, que geológicamente son lo mismo, también hay depósitos de níquel, el aterítico, níquel cobalto magmático, etc. Entonces Brasil es una actividad minera importante y diversa además, porque tienen distintos tipos de mineralizaciones. Así que eso me gustó, un poco siendo consistente con lo que decía, que empezamos a buscar distintas actividades en distintos commodities, distintos distritos o provincias metalogénicas, fue que Brasil nos pareció muy importante. Ahora, comercialmente no es fácil Brasil, pero se firmaron hace poco unos acuerdos entre Chile y Brasil que facilitan el tema de tener actividad en Brasil. Así que abrimos oficinas, tenemos ya una oficina constituida, tenemos profesionales en Brasil. Y quizás también hay que mencionar que Brasil tiene un capital humano importante, en minería. Los profesionales brasileños que yo he conocido en mi carrera son de primer nivel en geólogos, geólogos de recursos, ingenieros de mina, metalurgistas. Ellos tienen muy, muy buen nivel. Entonces no es casualidad que muchos brasileños trabajen hoy día, las grandes compañías mineras, muchos de ellos en Canadá, muchos de ellos en Australia. Entonces también es una oportunidad de acceder a un capital humano de muy buena calidad. Ya son 10 años de viaje, de crecimiento. ¿Qué viene para el futuro? ¿Cómo es la proyección de Geoestima? Bueno, una buena pregunta. Nosotros nos proyectamos como una empresa global. Lo haremos de forma paulatina, pero así a nuestra oficina en Brasil. Actualmente estamos trabajando en abrir una oficina en Toronto. Nosotros ya tenemos clientes en Toronto, en particular en Canadá, y queremos incursionar en Toronto y llevar nuestro servicio de recursos minerales, geometalurgia e innovación que tenemos con todo el tema de Big Data, bien consolidado, ya bien probado, con muchos proyectos en el cuerpo, con muchos trabajos, horas ya hechas en esos temas. Queremos proyectarnos también a minería, volver. Ya hicimos un intento exitoso, queremos volver a ese intento. Pero básicamente queremos llevar el talento de los profesionales de Chile, de Brasil, el capital humano que existe acá en el hemisferio sur, llevarlo al norte, un poco para equiparar esta tendencia de que así todos los países mineros que han crecido a la par con la industria de Chile lleva 30, 40, 50 años con una actividad minera importante, en paralelo a Canadá, en paralelo a Brasil, o sea, a Australia, y resulta que Australia y Canadá, ellos han podido desarrollar también los servicios, a mí me gusta mucho cómo funciona Australia en términos de servicios de consultoría, tienen muchas empresas, son de muy buen nivel, muy buenos profesionales, hay una buena relación con los clientes, de no levantarse los profesionales, hay mucho respeto, etcétera. También ellos han desarrollado software, nosotros usamos software de allá, ¿cierto?, canadense, australiano, pero no hay software chileno que podamos exportar. Yo sé que hay varias iniciativas que funcionan, pero que no son comerciales y no se han instalado. Entonces, en el área de servicio, a mí me gustaría instalarnos en el norte, llevar nuestra experiencia de acá, hecha acá en las minas del sur, llevarla al norte para hacer un aporte para esos clientes. Bueno, hablando, ahora finalizando, muchas gracias, felicitarte por estos 10 años, y nos quedamos con que estamos acostumbrados a importar servicios del norte, y esta es una buena oportunidad para exportar servicios desde el sur hacia el norte.